Hola a todos, me da mucho gusto verlos después de tanto tiempo, en verdad. En estos meses que no he estado en línea, he aprendido dos o tres cosas que les van a interesar muchísimo. En el video del día de hoy, les mostraré cómo quitar las bandas que producen sus cámaras DSLR en sus astrofotografías. Quédense, se va a poner muy bueno. Mi nombre es Haina y esto es Cosmo Sidewalk. Bien, empecemos. Tenemos aquí en pantalla una fotografía de M67 que ya está pilada, calibrada y también está hecha la extracción dinámica de fondo. Como ustedes, lo primero que pueden notar acá, la voy a hacer un poco más grande en la fotografía para que sea más evidente, son unas líneas bastante horribles que aparecen en ella. Por ejemplo, esta línea de acá, súper evidente y también que va longitudinalmente de un lado al otro de la imagen. También tenemos aquí una muy leve, un poco más clara y tenemos otras que van verticalmente en la fotografía. Esta es la más evidente de todas, pero también hay algunas otras que tal vez ustedes no puedan ver por la resolución de YouTube. No importa de lo que se trata aquí, es básicamente de quitar estas líneas de una manera que no sea destructiva. Y estas líneas, antes de que continúe, se deben a dos causas. Número uno, a que la fotografía fue tomada con una cámara Canon DSLR. Las Canon DSLR normalmente muestran estos artefactos, estas líneas y los muestran solo cuando la fotografía fue tomada con muy, vamos a ponerlo así, con una exposición no muy correcta, que digamos. Aquí estoy mostrando mi pantalla de APT y estoy mostrando uno de los fotogramas que tomé en aquella noche de M67. Y más que nada, aquí lo que vamos a analizar es el histograma que tengo aquí a la izquierda. Si yo estuviera en, número uno, en una zona más oscura, con una clase de Bortle, digamos, de cuatro o de tres, por decir algo, esta foto inclusive se mostraría sobreexpuesta con el histograma en donde está. Sin embargo, estoy tomando la fotografía en un ambiente totalmente urbano. Mi clase de Bortle, estamos hablando de que va de ocho y cuando sirve la luminaria en la calle, entonces se va a nueve, ¿no? Que es una luminaria LED muy mal diseñada, en donde la luz no solo se, digamos, se dirige hacia el suelo, hacia abajo, sino también hacia los lados y hacia arriba. Entonces, la luz está iluminando partes que no son interesantes para nadie, pero bueno. En fin, díganselo al gobierno de la ciudad. En fin, ya, basta de quejidos. La cuestión es que esta foto, tomada en estas condiciones, en estos valores de histograma, o sea, que están casi el verde y el azul al 40%, está sub-expuesta. O sea, le faltó tiempo de exposición. El ISO muy probablemente esté bien. El ISO que yo utilicé para esta foto en especial fue de 1,600. Pero, sin embargo, yo debería de haber incrementado mi tiempo de exposición, porque aquí utilicé exposiciones de 20 segundos. Debería de haberlo incrementado tal vez unos 5 segundos más, para que estas dos líneas de verde y azul estuvieran más centradas en el histograma, inclusive la línea roja un poco más hacia el 20%. Se ven más iluminadas, ahora sí, que el filtro de Bayer verde y el azul, más que nada porque, en primera, el filtro que estoy utilizando es de color verde, ¿no? De seridas LPS-D2, que es un excelente filtro para, digamos, disminuir la contaminación lumínica. Y el azul también lo estoy tomando más porque, precisamente, en esas longitudes de onda, entre el azul y el verde es donde pasa más información con este filtro, ¿no? Con rojo no tanto, no porque lo esté bloqueando, porque no lo está haciendo, simplemente porque el objetivo o el objeto que estoy fotografiando no tiene mucha coloración roja, ¿no? Entonces, por eso su valor está muy por debajo del 20%, está por el 10%. Ok. Entonces, más que nada, lo que pasó es que subexpuse la fotografía con una cámara Canon y lo que me produce es, precisamente, estas bandas, estos artefactos. Para quitar estos artefactos es bien fácil con PixInsight. No tengo yo que utilizar Clone Stamp ni nada de eso y poner en riesgo mis estrellas. Simplemente me voy a Script. Esta utilería ya está instalada en PixInsight. Si ustedes tienen PixInsight, como supongo lo tienen, encontrarán esta utilería aquí. Se van, entonces, a Script, Utilities y en Utilities se van a este script que se llama Canon Banding Reduction. ¿Ok? Hago clic ahí. Se inicia el script. Lo voy a poner aquí de lado. Esto no lo voy a poder quitar, no importa. Y lo único que voy a seleccionar aquí es proteger las partes más iluminadas, en este caso las estrellas de la foto. Es lo único que tengo que hacer y después nada más aprieto OK. El script va a ser lo que tiene que hacer, va a ser lo suyo. No se tarda mucho. Y ahí tenemos nosotros como ya esta línea de acá, voy a volver a hacer grande la fotografía para que sea más evidente para ustedes. Esta línea de acá desapareció sin siquiera tocarme las estrellas, que eso es muy importante. Y la línea que tenía más clara en la parte de arriba, que yo había notado, también desapareció. Sin embargo, aquí ustedes ven que todavía tengo las líneas que van verticalmente o transversalmente a la foto. Para quitar esas líneas, está también fácil. Lo único que tengo que hacer es voltear la foto, me voy a imagen, me voy a geometría, y le voy a poner, rotar 90 grados en contra de las manecillas del reloj. Ok, se va a hacer la foto un poco, bueno, se va a voltear 90 grados, y voy a adecuar el marco para que se ajuste la fotografía. Y ahora tengo ya las bandas que estaban en vertical, las tengo yo en horizontal. Entonces, vuelvo a correr el script, en scripts, utilerías, Canon Banding Reduction. Después le pongo proteger las tonalidades claras, y le pongo OK. Lo que pasa es que este script lo que hace es nada más, digamos, corregir longitudinalmente las bandas. Entonces, por eso tuve que voltear la foto, ¿de acuerdo? Voy a hacer grande la foto, nada más para hacerla muy evidente. Y ya vemos que las bandas que estaban transversales ya desaparecieron. Entonces, este script nada más quita las bandas de manera longitudinal. Si tengo aparte transversales, lo único que tengo que hacer es mover la fotografía transversalmente. Vamos a regresar la imagen a su orientación original. Entonces, al final me voy a imagen, geometría, rotarla a favor de las manecillas del reloj, 90 grados. OK. Adecuamos otra vez el marco de la foto y tan, tan. Con eso quitamos las bandas tan desagradables que surgen cuando yo no expongo perfectamente bien mi fotografía. Entonces, es bastante común en mí tenerlas. Otro tip más antes de que termine. Este paso que acabo de dar, normalmente en mi flujo de trabajo lo hago después de la extracción dinámica del fondo. Y inmediatamente antes de hacer la calibración de color fotométrica. Fotométrica, el Photometric Color Calibration. Y tiene que ser antes del Photometric Color Calibration. Porque, si no, simplemente por andar moviendo la fotografía, o sea, volteándola verticalmente, con eso perdería la información que generé con el Photometric Color Calibration. Y eso no es muy deseable, que digamos. Entonces, se tiene que hacer esto antes. Pero, como ven, es muy fácil, no quita nada de tiempo, está muy accesible. No lo puedo bajar yo como ícono a mi proceso de trabajo, como lo hago normalmente de aquí, de este lado derecho. Porque los clips no se pueden, desafortunadamente, guardar como procesos. Nada más los procesos, valga la redundancia, se pueden manejar o guardar como tales. Ok, pues eso es todo por el video de hoy. Espero que les sirva. Pues muchas gracias por escucharme. Les recuerdo que todavía la situación está bastante crítica con respecto a la pandemia. Por lo que les pido encarecidamente que se cuiden mucho. Y que no salgan si no es necesario. Y que cuiden a los demás, por favor. Eso es todo por hoy. Mil gracias. Adiós.